Buenos días chavales, ¿qué tal estamos? Son las 7 menos 10 de la mañana, hoy he podido dormir un poquito mejor y como veis en mi camisa nos vamos a Universal Studios, así que voy a coger el coche y nos vamos para allá. Hoy ya hemos aparcado en Universal, que está por aquí atrás, así que nada, nos vamos a dirigir ya para la pasarela, intentar ir a canjear el pase anual en la etiquetera, vamos, en el puesto de entrada, a ver si lo hacemos rápido, nos dejan entrar. Ya estamos en Universal, estamos en el City Wall, que aquí tenemos el Gumbagam, que es el restaurante de Forest Gump, que de hecho tenemos ahí el banco, para sacarte una foto con los zapatos y la caja de bombones, el maletín de Forest Gump, me voy a poner así por la luz que si no no me veis. Y como os digo, este es el City Wall, que viene a ser, para los que conozcáis Disney, como el Disney Springs o el Disney Village de París, restauración, cine, ocio, tiendas, un montón de cosas, que bueno, está y sirve de entrar al parque, así que de la que salgamos, seguramente cene aquí en un restaurante, que seguro que Cristina se acuerda de él. Míralo, este de aquí, a ver si es este, en el Panda Express, está súper rico, es un restaurante chino, está muy rico, nos gusta mucho, así que voy a ver si canjeamos el pase, y me voy para el parque. Pues aquí estoy, en Universal, y esta es su puerta, que además, como todos sabéis, están celebrando las Halloween Horror Nights, por eso este parque cierra pronto, cierra hoy a las 5, porque a partir de las 6 y media, abrirán los 7 pasajes del terror, sustos, música, y un montón de efectos, pasados en Halloween, vamos, una fiesta de Halloween como las de Disney, pero más a lo bestia. Bueno, pues mira que suerte, con el pase anual me han dejado entrar media hora antes al parque, así que me voy a ir a la zona de Harry Potter, para quitarme la atracción de Gringotts, lo antes posible, porque esa luego se pone impresionante, de gente, así que voy a aprovechar a montarme ahora en todas las atracciones que pueda sin cola, y pues aprovechar el día, ya os iré enseñando cositas. La atracción de Gringotts por dentro es impresionante, mira los elfos estos, es bestial. Voy a grabar un poco la zona de Harry Potter, en el que hay Fondiagon, y sabéis que para entrar a Harry Potter, hay que entrar a través de una pared, por lo tanto desaparece, abre, se va abriendo, y flipad lo que tenemos aquí, el cajón, un diagón, con Gringotts al fondo, el dragón sobre Gringotts. ¿Ves el dragón? Ahí lo tenéis. Y por aquí vamos andando, aquí tenemos todo tipo de tiendas, tenemos Ollivanders, tenemos Spellbooks, tenemos la tienda de libros, hay que hay una playa con la Lake Arts Club, un montón de cositas. Y no quiero desapuntar el dragón, porque va a salir algo de repente, a ver si va a saber si sale. Pero, mientras tanto, a ver si no se me escapa, en principio tiene que hacer un ruedito antes, quiero que vean los escaparates, que hacen magia, está tejiendo libremente, y hay gente que va a disfrazar a Harry Potter, porque se quieren sentir en la película. Tenemos tiendas de ropa, de conjuros, tenemos tiendas, tiendas de todo, la verdad. Así que, ahí tenemos al dragón, que bueno, no echa fuego, pero ahora, pero vamos, que echa fuego bastante fuerte. Aquí tenemos Gringotts, que dentro está la atracción de Skype of Gringotts, que bueno, está guay, eh, la verdad que está guay. Pero me esperaba más por cómo la ponía la gente. Lo que no me gusta de Universal, que está mezclando ya mucho la tecnología, y hay hecho falta, pues esos, los animatronics, y ver las cosas de verdad, y no tanto en pantalla. O por ejemplo, como esto, como la zona de Harry Potter, que es impresionante, y que recrea todo, súper fiel, como en la película. Tenemos los gnomos, estos de Gringotts. Y es que hay todo. Seguro que los fans de Harry Potter recordáis un montón de cosas viendo este vídeo de la película. Esta es la mitad de la zona de Harry Potter, porque la otra zona está en el otro parque. Y de esta tarde, así que después tendréis más Harry Potter, ¿vale? Pero no quería dar este paseo por la mañana, que está la zona prácticamente vacía. Y así, que disfrutéis de ello, sin tanto barullo de gente. Y si veis a gente moviendo las varitas, es decir, yo por ejemplo tengo una, y es que vas haciendo hechizos por la calle. Se van moviendo las herraduras, sale agua, que de esta fuente, por ejemplo, me empaparon, porque tú haces el hechizo en esta fuente y sale un chorro de agua. Y tenemos la tienda de chucherías de los gemelos. Bueno, hay un montón de cosas. Así que voy a seguir disfrutando un poco el parque para luego aprovechar las horas de los espectáculos, que es lo que tengo que ver. Bueno, esta es la fila de la atracción de... Vamos a ver qué nos repara la atracción. Bueno, la atracción de Fast and Furious está muy bien. La verdad, sigue usando tecnología, pero mira quién tenemos aquí atrás, a Vin Diesel, que ha decidido participar en nuestro vídeo para Macia Disney. Un saludo. Se ha quedado sin palabras al verme. Pero bueno, que está muy bien. Yo me he montado en la misma atracción en Los Ángeles y no es tan sorprendente porque vas en el tren que te hace el paseo por los estudios. Sin embargo, en esta vas en un vehículo, lo tienen como una atracción sola, en solitario, y está muy bien. Está muchísimo mejor. Así que vamos a seguir la ronda de atracciones por la mañana para luego enseñaros todo más tranquilamente. Bueno, pues me acabo de bajar de la momia. Es una atracción que la verdad no recordaba que fuese tan fuerte y de hecho el año pasado tampoco, porque, bueno, no lo pasamos muy bien porque estuvimos pendientes de otras cosas. Pero es una gran atracción. ¿Por qué? Porque no usa tanta tecnología. Utiliza la tecnología como detalles, pero lo principal es lo chulo. Está hecho al 100%. Así que está genial. Está genial. No dejéis de subiros a la momia. Bueno, acabo de bajar de esta montaña rusa y llevo un colocón encima que es que uno va cumpliendo años o haciendo mayor y hasta excusadas no estamos puestos tropezos. Sí, nada, me lo voy a tomar con un poco más de calma. Voy a ir a la zona, dirección hacia Los Simpsons, a ver qué nos vamos encontrando por ahí. Después de esa montaña rusa, nos hemos venido hasta la zona infantil. No por la zona infantil, ¿eh? Sino porque allí al fondo tengo la atracción de T. Y es una atracción preciosa. Así que vamos a aprovechar que no hay gente. Está todo el mundo de la que han abierto porque ahora han abierto las puertas para todo el mundo. Que se ha ido a Harry Potter para hacer la de Escape of the Ringgots. Así que vamos a aprovechar el resto de atracciones. Hasta... Tengo una hora hasta el próximo show. Bueno, pues aquí os voy a enseñar la zona de Los Simpsons. Estamos... Bueno, esta es la atracción estrella. Que es... La de Krasty. De Season Ride. Entonces, es un simulador que... Bueno, das un viaje bastante movidito, ¿eh? Luego tienes muchas casetas de feria, rollo Krastyland. Y ya para allá te vas a Men in Black. Entonces, los juegos de feria. Y tenemos una serie de atracciones por aquí. Por ejemplo, ahí tenemos Alba Dulacke. Que venden cerveza Daz. El flameado del Mou. Venden las rosquillas gigantes. Venden... Eh... Chocolate con bacon. Venden un montón de cosas súper extrañas. Luego tenemos aquí... Al Marciano. Otra atracción. Y el bar de Mou. Perdón. Que dentro del bar de Mou hay muchos más restaurantes. Pero como voy a comer ahí, eso os lo voy a enseñar en otro vídeo. Que voy a hacer como... Como hice con Animal Kingdom y el Jagan Yeti. Eso lo voy a grabar y os lo voy a enseñar en otro vídeo. Que voy a... Programar para que lo veáis desde el canal. Aquí tenemos a... A Darkman. La verdad es que es una zona que está muy bien recreada. Springfield. Llevedía Springfield. El hombre de los Donuts. Policía. Y el hombre de los Tacos. Pues bueno, esto es el área de Springfield. Que desde que ha abierto tiene bastante fama. Bueno, ya he salido de Horror Makeup Show. Uno de los espectáculos que tenía que ver para aprender sobre Halloween. Sobre los espectáculos de terror. Y ahora se nos va a adorar la exploradora. Y ahí tiene la cabalgata. Su show y dinero. Bueno, vamos a continuar con el día. Voy a seguir un poco la calle. Y lo que vaya surgiendo. Hasta ver el próximo show. Bueno, en vista la hora que he desayunado. Ya va siendo hora de tomar un refrigerio. Y lo vamos a hacer en la taberna de Mo. Así que vente. Ya verás. Ya verás que chulo. Es prácticamente igual. Bueno, prácticamente no lo diría que totalmente igual que en la serie. Tenemos la mesa de billar. La barra. La barra. La barna. Que nunca falta la serie en el bar. La máquina. Y demás. Y ahora vente. Que por esa puerta vamos a comer. Ah no, espera. Que en este vídeo no voy a grabar la comida. Así que bueno, suscríbete. Dale a like y a la campanilla. Para que te informe cuando publique el vídeo de como como. Así que yo me voy a comer. Tú te quedas ahí y sigues viendo el vídeo. Llegar a Island of Adventure en el Power Express. En el Andee 9 y 3 cuartos. Es una atracción diferente, distinta. Que sirve de transporte pero está muy entretenida. Y los efectos son la verdad que bastante impresionantes. Así que os animo a que vengáis. Y que hagáis el traslado de un parque a otro. Con esta atracción. Que no vayáis andando. Porque está bastante divertido. Y yo he llegado en el Power Express. Hasta J2 Main. Y es... Esto. Que impresionante, ¿verdad? Vamos a subir en la última atracción de Universal Studios. Que es la atracción de la moto de Hagrid. Y el circuito promete. La verdad que dicen que tiene tecnología de última generación. Para que sea una montaña rosa única. Así que vamos a esperar un poco de cola. Que yo creo que va a ser la que más cola espere de todo el viaje. Pero espero que merezca la pena. Y ya... Bueno, impresionante. La mejor atracción sin duda de todo Universal. Así que nos vemos. Y ahora os recomiendo más cositas. Bueno, hola a todos de nuevo. Y mira, he bajado de la atracción de Hagrid. Que como habéis visto ya os he dicho que es la mejor. Y nada más bajar me he encontrado con un colega. Que es Sergio de Parques y Viajes. Aquí. Que está en Universal también. Estoy acá pasando unos días. Mira qué gusto. Después de tanto tiempo que nos hablamos y todo. Nos vemos. Nos conocemos. Nos conversamos. Coincidimos en la mejor montaña rusa de Universal. Para mí también es Hagrid. Así que... Bueno. Y hablando un poco de parques. Sí. Estábamos poniéndonos un poco al día. Y que no nos gusta a lo mejor que abusen tanto de la tecnología en las atracciones. ¿No? Sí. Sí, sí. Y comparando un poco diferentes parques que hemos visitado. Porque por ejemplo. Tú de aquí me has dicho que la mejor atracción montaña rusa es la de Hagrid. Que es la última. Sí, sí. Pero por ejemplo. Si tuvieses que recomendar a algunos seguidores de nuestro canal. Algún parque y alguna atracción de Disney. Por ejemplo. ¿Cuál sería? Bueno, la de Disney. A pesar que no es tan novedosa. Bueno. Aunque cambió su tecnología hace poco. Yo me quedo con Suarín. Suarín es una atracción emotiva. O sea. Te mezcla realmente todas las sensaciones. Sí, así es. Tenés vista. Aromas. Vértigo. Y bueno. Las primeras veces yo salía llorando de Suarín. Sí, sí. Muy bien. Es muy bonita esa atracción. Muy emocionante. De hecho es la favorita de Cristina. ¿Y como parque entonces es otro? No. Como parque hoy, por como está, me quedo con Hollywood Studios. Me gusta mucho el área de tu story. Yo no soy muy fan de Star Wars, pero lo que está en el área de Star Wars es alucinante. Como así tampoco de Harry Potter. Y sin embargo vos fijate, la montaña rusa esta de Hagrid es una belleza. Yo todavía no he visto la zona de Star Wars ni Toy Story Land. O sea, mañana voy a verlo. Así que mañana veré todo eso que me estás contando con muchas ganas. Y lo que te invito es que digas a todos nuestros seguidores dónde te pueden encontrar. Aunque ya se lo hemos dicho muchas veces por los directos que siempre te nos cuelas. Pues dilo, dilo dónde te pueden encontrar. Bueno, pueden seguirme en mi canal de YouTube en Parques y Viajes y también en el Instagram Parques y Viajes. Así que yo pues me oye, despedimos a mis amigos Sergio. Yo me voy a quedar un rato y más con él, tomando algo y luego seguimos el viaje. Chao, hasta luego. Antes de irme de Universal, quiero grabaros un poquito la tienda del merchandising principal. Falta mucho, falta mucho, falta mucho, falta mucho. Y como os iba diciendo, me he organizado. Insisto porque es muy importante para visitar el parque. Son las 4 de la tarde y ya he visto los dos parques al completo, subiéndome en todas las atracciones. Ayuda, que es temporada baja, que hay poca gente. Me he subido en más atracciones de las que me esperaba. He visto todos los espectáculos que tenía que ver y alguno más. Y ahora me voy a ir a otro parque. A qué parque me iré. Ahora enseguida lo veis. He ido al hotel, me ha dado tiempo a ir al hotel. Me he pegado un baño de agua fría para bajar un poco la temperatura porque hace muchísimo calor. Me empezaba a gotar un poquito mal y antes de venir hasta aquí, he decidido ir al hotel. Y aún así, me da tiempo a venir. He conseguido este trenecito, me he aparcado ya en el parking y me da tiempo a ir a Magic Kingdom. Así que vamos a ir ahora al Reino Mágico a ver el espectáculo que tengo que ver por trabajo que los que tenía que ver hacer. Así que nos vemos, lo vamos a ver ahora enseguida. Ya hemos pasado el control de seguridad. Hay que pasar en todos los parques control de seguridad. En Magic Kingdom el parking está más lejos del parque. Por lo tanto, una vez que pasas el control de seguridad, que en todos los parques es casi más potente que el de cualquier aeropuerto europeo. Hay que ir hasta el monorail, que justo lo tenemos enfrente, o a coger un barco. Y como ahora vamos a ir hacia Magic Kingdom, luego la vuelta es más tranquila, vamos a ir en lo que es más rápido, que es el monorail. Así que vamos a coger el monorail y nos vamos hasta Magic Kingdom. Antes de llegar tengo ahí el tren, que me encanta, el rollo Disney. Y vamos a pasar el arco. Y quiero que la primera toma que tengáis de Walt Disney World, concretamente de Magic Kingdom, sea la que todo el mundo quiere tener cuando viene de vacaciones. Bueno, que va a estar un poquito de Halloween, como podéis ver. Tenemos aquí los espantapájaros. Pero quiero que veáis... Esto. ¡El castillo! Bueno, como esto más o menos ha sido un plan improvisado, de la que estábamos en la fila de... esperando para entrar, para marcar el pas anual, ya hay wifi, entonces he seleccionado un par de atracciones para tener el Fast Pass, ahora mismo y no hacer cola, una es Piratas del Caribe, y otra es la de la Sirenita. Entonces son dos atracciones que ya me quito el próximo día de visita y así ando más tranquilo. Y puedo, el día que vaya a venir, puedo venir un poco más tranquilo y descansar un poquito más por la mañana, porque al ser la fiesta de Halloween, pues acabará bastante tarde. Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Bueno, ya llegando hacia el castillo, me he hecho una nueva fotolocalización que os la voy a... a ver si me la pasan rápido y os la meto en este vídeo, con la aplicación My Disney Experience. Si no, os la meteré en el siguiente, no os preocupéis, porque son muy chulas. Además, están en movimiento, no es una simple foto. Entonces voy a ir en dirección Piratas del Caribe, porque además me tienen que dar otra MagicBank, que es la que me regalan correspondiente al comprar el pase anual, porque esta que tengo yo es por el hotel que vengo en diciembre, que como no se realizó bien la compra, me han regalado una, ¿vale? Pero ahora me tienen que regalar otra, que es la del pase anual. Entonces voy a buscarla y de paso me voy a piratar el Caribe. Bueno, bueno, en apenas 5 minutos, porque yo con mi inglés chapurreo, pero con la buena intención de los castmembers, me he entendido y todo he solucionado. He cogido una MagicBank de color naranja. El que adivine por qué es, le voy a regalar esta chapa de I'm Celebrating, que es estudio de celebración, que la he pedido exclusivamente para esto. El que adivine por qué he cogido la MagicBank naranja, le regalo la chapa. Así que a ver quién tiene más suerte. Acabo de bajar de Splash Mountain, no recordaba que mojaba tanto. Me han puesto en primera fila y empapado. Pero he de decir una cosa, se agradece un montón por el calor que hace. Pero bueno, así que luego me tendré que volver a duchar. Pero la verdad que es una atracción que no la recordaba tan bonita, porque mezcla un poquito adrenalina, no es muy fuerte. O sea, los que tengáis miedo a esas sensaciones fuertes, os podéis montar sin ningún problema. Porque lo que vais a ver en el interior es una maravilla. Es lo más parecido a It Small World en cuanto a animatronics. Y mezcla todos los ingredientes que tiene que tener una gran atracción. Acordaros, Splash Mountain, no os la perdáis. La atracción no puede faltar. Ah, ¿tienes saben dónde estoy? Yo creo que sí. Salta la vista, ¿no? Vamos a disfrutar un poco de todas las nacionalidades del mundo en It Small World. Bueno, y aquí acabamos el vídeo de hoy. Os dejo aquí con mi amigo el espantapájaros de Halloween, porque yo voy a coger sitio para ver el Happily Ever After. Así que me despido y mañana nos vamos a Hollywood Studios.